¡Ojo, que se viene! Illusion Soft Picture Presence Atención ¿Una espada? Hay una espada en una... como en una taza ¿Muy bajito? No, está bien No, está bien El cast, cast Mira, 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 mira ¿Me ha visto un gufi? Mickey Mouse, ¿a dónde está? Perdón, ¿eh? La magia se romp... Minnie Mouse y Daisy Duck ¿Daisy Duck? ¿Quién es esa? La pata Daisy Goofy Y más peñita El telón No, Danny, ¿qué pasa, tío? Mira, ha venido Danny, tío Danny, yo sé que tú quieres el Castle of Illusion Tú tranquilo Es que estés de dobles y habíamos dicho de jugar hoy Pero no te preocupes Word of Illusion Mickey Mouse and Donald Duck Oye, ¿cómo haces tú para ver las cosas, tío? Nada, nada, en fin ¿Cómo hago yo para ver las cosas? ¿Puedes especificar un poco? El audio y todo eso, tío, sin tocar Porque es que sale de la pantalla y ya muere Press Start Button Todo bien, joder Danny, hoy no habrá fallos absurdos de internet Como tiene siempre Danny en su casa Ahora ha empezado a fallar, ojalá Ojalá Ojalá, solo para... ¡No! ¡No! ¡Haz tito la historia! ¡Cállate, loco! Que no, zumbado de la cabeza Que es una demo Estás zumbado No, no Iba Mickey a hablar con él No iba nadie ¿Qué está en la historia? Una noche Mickey y Donald Están practicando Un gran Actuación mágica Una actuación Uno de los mágicos Ah, vale, vale Tú eres el talaductor, ¿vale? Principal Como quieras Sorprendió a Donald Y él Se sintió Backward No sé qué ponía Detrás de la escena Misteriosa Había una misteriosa caja Con una cortina ¡Oh, chico! ¡Uh! Si esto funciona Podremos Hacer nuestra actuación Mágica Dijo Donald Soy yo Y este eres tú ¡Ay! Yo no sé Si esto es una buena idea Bueno Pero Era muy tarde Donald dijo Donald Se metió dentro Me sudan los huevos ¡Uf! La cortina Fluttered Se cerró algo así, ¿no? Y Donald Desapareció Este es el Donald soy yo Y Mickey es él Mickey entró A inspeccionar La caja Y ¡Pum! ¡Pum! Él desapareció También Papi Boomin Locher ¿Qué es eso? Bueno Que se fueron Se fueron Al garete Los dos Y una Voz Diabólica Dijo Tú eres un buen Un buen Magician Y tu mundo Pero aquí en mi mundo De magia Sigue, sigue Si tú puedes Entrar Y Defez Se va a matarme Yo mostro Joder, no lo dejan leer Macho Son unos ansiosos Tío Elige la carta mágica Ah no Que esto es ¿Qué es el menú? ¿Qué es el menú? Es increíble Increíble menú Papá Player, Sound O Joker Una pregunta Quiere decir Que las demás cartas Quiere decir Quiere decir Que las demás cartas Eh Tiene más opciones O lo dejaron así Por alguna razón Es un truco Dale a Tu player Vale, está puesto ¿Qué quieres? Yo Yo el Donald Duck Así, ¿no? ¿Tú Donald Duck? Sí Vale Yo Nicky Duck Mickey El mouse Bueno Vamos para allá Ya está Venga Password, tío Cuando había password En los juegos No, no Hay que apuntarlo, loco Que si no morimos Oh Mira Eh, eh, eh Que me matas No Sí Si te he hecho la magia Mira, mira, mira Somos toreros Mira el gusanito Como sobresale Sube, pero no Es un efecto óptico ¿Qué pasará, tío? Esto es increíble Cuidado que Es el gusano Es el gusano No estoy De una película Me he ido Vamos, Donald Mira, mira Tengo miedo Tengo miedo A ver Yo también Tengo miedo ¡Ah! Que viene el putín Que viene el putín Ah, socorro, socorro, socorro El putín Tú, que nos quitan cartas De esas de la suerte Estamos dentro de la caja mágica Cuidado que eso quita vida, eh Pero ¿por qué son toreros? ¿Por qué Mickey y Donald son toreros? Porque es magia, tío Es el este de la magia Cuidado que eso te mata No, te da puntos, ¿no? Tío, qué gráficos, por favor Qué locura de juego Mira, mira Tenemos que ir juntos Mickey Mickey Mouse Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado El maldito pétalo Yo le mato, yo le mato Le tiro, le tiro Ole, ole Mira, corren Corren, corren Corren, corren No, ¿cómo? Sí, con el cuadrado Corren No, sí ¿Cómo cojo esto? Pero ¿Me han matado? Uy, va, qué salto, macho Mira Cuidado ¿Qué viene? ¿Qué viene la avispa? ¿Qué viene la avispa loca? ¿Qué viene la avispa loca? Qué locura, eh Pero no me hagas daño Que no, mira, no duele No quita vida, ¿no? Ay, ahora te puedo Corre, corre, corre ¿Qué viene? Ay, 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 ay ¿Qué viene? Sale la manta Ponte, ponte, ponte Ay, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Estos? ¿Estos? Ponte, ponte, Donald Ponte Venga, me vas a ayudar Saltamos Vale, ahora yo Tírame la cuerda Tírame la cuerda, papá ¿Dónde hay una cuerda? Sí, me tienes que tirar una cuerda O algo ¿Dónde hay una cuerda? A ver, si veo una cuerda Help, tío Jason Jason View Start Muy buenas Jason View Start Buenas, tío Recuerdo que me habían comprado El cartucho de Mickey Por mis buenas notas Me lo terminé en tres días Este mismo Pues puede ser Este es World of Illusion Sube tú, sube tú, anda Espérate, te doy Es que Subeme, sube, sube No, pero ponte, ponte Sí, sí Aquí, aquí Súbete Dale Súbete, papi Papi, súbete Wey Vale Vale, busca la cuerda Anda Jason Mira, mira, mira la cuerda La cuerda La cuerda ¿Cómo lo has tirado? Ayúdame Tienes que subirme tú Tira fuerte, Mickey Qué bueno eres Vale Venga, que te subo Ahora yo El cuadrado La cuerda es el cuadrado ¿Y cómo subo? Me parecía súper loco Que este juego tiene niveles exclusivos Para Mickey y Donald Y para dos jugadores Es una locura Es una locura Es que claro El jugador O sea, cuando juegas a un player Es Es diferente el juego Tíremelo por el gel Es que Puede ser diferente Pero el tema es que Claro, está hecho Un juego de este tipo Para dos es muy raro No existía Ya Cooperativo así, tío Bueno, subo Subes tú, Mickey Ayúdame Tío, ¿y si te dejo ahí tirado? Ah, no, no puedo Esto es un juegazo, tío Ningún juego hace eso Cierto Bueno, bienvenido, Jason Claro, bienvenido Este es tu canal, tío Espera, espera, espera Vas tú Te tiro cuerdecilla No sé si nos sigues, Jason Puedes seguirnos si quieres Aquí está Y el tiempo que estés aquí Que lo pases Eso es Venga, dale Voy, ¿eh? ¿Dónde subo? Ah, no, te doy yo a ti Bueno, da igual, venga Te doy, ¿eh? Vete corriendo Es que no da tiempo Ahí tiene al otro lado No, no te vayas, Mickey Tírame la puerta Te ha sido la verga Mickey, ¿pero dónde te ha sido, cabrón? ¿Dónde te ha sido? Para un player Tanto Mickey como Donald Tienen niveles distintos Incluso para dos juegos Tiene sus propios niveles Increíble Joder Escucha, tienes un huevo de vida Tienes todas las cartas, tío A ti ¿Y por qué tú tienes tan poca, tío? Yo que sé, tío Que han matado a los enemis Meta a la izquierda, tío Que hay cosas ¡Ay, el caramelito! Bien Ay, te lo tenía que haber dejado a ti, ¿no? Sí, eres un poco perro, pero... Mickey ¡Aíbo, aíbo! ¿Cómo me ha enganchado, chaval? Te tenía que haber dejado el caramelito Venga, va para allá Mickey, ayúdame Ah, venga, hay que saltar fuerte, ¿eh? Venga Está un poco mal hecho, ¿eh? No el juego, sino nosotros No hay que hacer carrerilla Ah, ¿no hace falta? No Espérate, te agupo, ¿eh? Pero agupo a ti para este lado, claro Ya directamente Enlázame la cuerda ¿No puedes? Ah, sí Sí Y ya está Y nos ahorramos El car... Claro, el otro es un caramelito Pues nada, aquí estamos... Nosotros jugamos mucho retro Por aquí Jugamos a jugadecitos así retro Eh, no se pueden pisar, ¿eh? Las flores Escucha, estoy una vida, ¿eh? Ah, las flores te dan vida, tú Claro Cógete la bolsa ¿Ves? Una cartita Hay que entrar por ahí Sí, sí, vente, papi No, hombre, yo voy por arriba, tío No hago el ridículo ¿Ha visto el sonido? ¿Qué hace? Hola, hola, hola ¿Dónde has ido? Me he metido por aquí Ostras, ostras El ascensor ¡Eh, va! ¡Eh, eh, eh! Pero... ¿Holo? ¿Viste tú? Llévame, llévame, papi A ver, espera Eso lo podemos hacer ahí todo el rato ¡Ah! ¡Viene Donald! A ver, Mickey, 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 Mickey Ven aquí Quédate quieto, Mickey Cuidado Dicen que al principio... Quédate quieto Mira, mira, mira Qué bien hecho, tío Qué bien hecho Pero no me puedes quitar de encima Si no me quiero ir Ah, para la puerta Para subir aquí Ando comiendo Pues nada, que aproveche, tío ¿Qué estás comiendo? Ah, muy bien Mira, nosotros también Zanahoria, ¿tú qué tenías ahí? Bueno, tú, yo tengo un café ¿Frutos secos? No, no, no Ya me terminé el café Bueno Merienda sana Somos muy sanos ¡Sobastián! ¡Sobastián! Sebastián Ferrari ¿Verdad? ¡Ah, tío! ¿Qué pasa, macho? Sebastián Sebastián es el que jugaba en turismo, ¿no, Dani? Mmm Ahí, con el gran turismo ¿Qué pasa, tío? Que se nos enseñó su setup Muy crack, Sebastián Guiso Yo ando comiendo Es como una sopa con pollo y papa Mezclado con salsa de atún Muy rico ¿Dónde eres? Jason, ¿de dónde eres? Perdón por hablar Oye, los diamantitos ¿No se pueden coger? No Mira, tío, ¿cómo hay que pasar por aquí? ¿Y qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Estos son tochos ya, ¿eh? Tío, me he quedado atascado Tengo el culo muy gordo Tienes que darle a la X Argentina Argentina Te agachas y le das al cuadrado, loco No puedo Estáis triunfando hoy con los espantadores Si es que se nota cuando jugáis a los jugazos clásicos Que no, que no me cabe el culo Es verdad Mira Es verdad No puedo pasar, te lo juro Ayúdame, tío ¿Cómo? Tú puedes ¿Cómo quieres que te ayude? Si es que se nota Ah, Dani Pero escúchame, ¿eh? ¿Por qué no puedes pasar, loco? Deja apretado, tío Deja apretado Mira, te empujo Tú puedes, a ver Tienes que forzar al otro Ah, qué guapo Tengo que forzarte, tú Empújame Ten cuidado con lo que haces, ¿eh? No, no, pero empújame Espera, que me lleva a mi madre Por la ventana Vale, ahora subo Guapa Te quiero Ahora te lo digo Estoy con el Dani Saluda a la de mi parte Ya no, ya se ha ido Esto es así Esto es el directo Mi madre me aparece por aquí La saludo Bueno, a ver Entrepujo Todo bien Dice Sebastián No he pasado antes Porque no estuve Nada, trío Tranquilo, hombre Cuando puedas Y cuando te apetezca Nosotros igual Nosotros acabamos de conectar Llevamos ¿Cuánto llevamos? 29 minutos Tío, no sé cómo empujarte Y Jason dice Miki tiene que estar parado Que yo recuerde del otro lado Claro, Miki Ah, vale Ayúdame Ah, vale Mira, mira Pero Miki Ahí no haces nada Sal Vete para allá Ahí Empújame el culo Anda Empújame el culete No tengas miedo, Miki A probar cosas nuevas Ponte ahí detrás de mí Y déjate llevar Que no, tío Mira Que no, que no Escucha Haz una cosa A ver Miki tiene que estar parado Del lado derecho Había que tocar algo Los cables de arriba ¿No ves que hay como cables? Que no, que no Arriba, salta Mira Escucha una cosa Si le das solo una vez Va solo Sí, sí Pero es que mira Que voy perfecto Para allá Pero para allá No quepo Mira Voy a ir desde aquí Mira Pero, pero, pero Quedó como atascado Hemos hecho Varios cambios Varios cambios en la habitación Con nuevos muebles Ah, sí Ah, ya lo veremos, tío A ver si nos pasamos luego Cuando terminemos el stream Si estás por ahí Es que apenas nos conectamos, tío Y Tenemos que ver ahí Más cosillas reto A ver Miki, ayúdame, tío Por favor Esto es humillante Miki, ayúdame Por favor Yo no sé, tío Prueba, prueba cosas Uy, ese enemigo Un poco pixelado Raro A ver, espérate Ponte cerca de mí Ahí Y prueba Pero no te agaches Sin agacharte Vale, ¿y qué te hago? No sé, tío Magias A ver Es que Donald no puede pasar Claro A eso me refería Con niveles exclusivos Ese camino es de Miki Para que Donald pase Habría que tocar algo Del otro lado Ah, vale A lo mejor estamos aquí Flipándonos Y no se puede Vale, pues mata al señor ese Mírenlo, tranquilo Está en el directo De anoche Ah, guay Pues luego lo miramos Yo no puedo ir por aquí ya, eh Salta, Miki Salta al vacío ¿En el juego? Juega, tira No No puedes No puedo pasar, tío Había que tocar algo Algo del otro lado De Donald A ver, espérate, loco Vamos a ver un momento Mira, la cuerda esta La cuerda esta, tú Si es que no te enteras de nada Hay una cuerda aquí ¿No? Hay una cuerda Hay muchas Joder, qué juego más difícil, tío Claro, es que el juego Es exclusivo Hicimos una mesa de Ah Aquí la llamamos Mesa ratona Hostia, pues luego A ver si lo Qué fuerte, tío Esto, claro Que el nivel es de Donald De Miki Tío, ve sin mí No tengas miedo, Miki La mariposa La mariposa La mariposa me ayuda Joder, madre Mira que Deja de hacer La bufanda Tú, pesado Tírame la bufanda Y hazme un rollo Y me pasas por debajo Porfa Ven aquí A ver, si me agacho aquí Y te tiro la cuerda Vamos a buscar algo Por aquí atrás Vente No Hazme algo Hazme Tío Hicimos una mesa de madera De 50 centímetros de alto Ah, eso lo he leído antes Tío, estoy flipando Oye, si me empujas tú Necesitamos ayuda, amigos Ayudadnos, please Dadnos ideas No me cabe el culo Es que Donald Rópelo, Miki Ese Cógele el pico Cógele el pico No, aquí no me voy a dejar hacer nada Por cierto Jason, Sebastián Quien esté ahí, Dani Si estás Si el audio se oye El audio se oye de puta madre, ¿no? Sí, ya lo han dicho Que yo recuerde Donald tenía que estar quieto ahí Donde no puede pasar Y Miki Estando muy cerca del otro lado Creo que tocando B Lo hacías pasar Pues venga, vamos a probar Vale A ver, ponte Dale, dale No, así, así Vamos a probar diferentes Dale Hazme la manta Hazme Tírame la manta Ahí Y ahora Corre, ahora Enróchame No Pero qué dices lo que eras Qué dices Vale A ver Agáchate Hazme la manta Dame la El cuadrado Tiene que estar Donde no podía pasar Agachado Donald Ah, aquí No, no Yo, yo, yo Y tú al otro lado Miki tiene que estar parado Escucha Vale Al botón de Al botón de la cuerda ¿Te acuerdas? Al cuadrado Ponte de pie Y dale al cuadrado En un lado Y en otro Prueba Voy Prueba ahí Dale al cuadrado Ah, qué guapo Ah Joder, chavales Gracias Jason, tío Madre mía Qué locura de juego Claro Que es que el nivel Está hecho para Miki Claro, tío Qué fuerte, tío Tienes que probar Oye, esto sería bueno Espera, vente, vente Vamos a coger vida, tío Que si no es muy complicado Vente No puedo No fastidies Me has tirado aquí Te tiro cuerda Espera El cuadrado es el botón multiusos Ah, vale Ya está Para adelante Los diamantes estos En la mina No los podemos coger Joder, si se acordaba Jason Menos mal, macho Joder, Jason Oye, Dani ¿Tú te acordabas de este? Vale, memoria Este no jugamos, ¿no, Dani? Muchas gracias, tío Claro, claro Lo habrán adaptado Déjale, déjale a ese tío ¿Pero cómo lo voy a dejar? Que necesito vida, loco Dale con la manta Te da mariposas Es que no te da vida Ah Yo si veo vida Te la dejo, venga En esta parte de la historia Es solo para Miki El juego se adapta A partir de ahora Para los dos Qué fuerte, tío Ah, qué fuerte Es que es increíble Cuidado Cuidado al minero Pero dale, eh Ya, ya ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me has hecho el culo Por eso me encanta este juego Es una experiencia Realmente distinta De un jugador como en dos Ah, cógela Coge la bolsa Ponte encima de mí Oh Salta Bien, papi, bien ¿Y esta de aquí abajo, papi? Esa luego Vale, venga, vamos Vente, Miki O sea, Donald ¿Nos tiramos o qué? ¿Al luego o no luego? Bueno, ya no puedes hacer nada ¿Nos tiramos? Vale, tú vas a lo loco Sí Vale, aquí tenemos que subir En ese lugar donde Donald No podía pasar Había un evento Que lo llevaba a un nivel nuevo Para él Ostras Oye, y esto de aquí No lo hemos cogido, tío Ya no podemos Cuidado Uy, otro minero Ah, me he confundido de botón Me he confundido de botón Mierda Dale, dale al minerín Oye, el juego está muy, muy guapo Ay, pero no me eches manta Ah, por aquí, por aquí Ve, sube, sube No, si yo creo que llego Vente, 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 papi Voy para allá, papi Venga, vamos ¿Me lo dejas a mí? Que vi mal de vida Sí, cógelo Yo me voy Me voy yendo Estamos igualados Ahora estamos igual de cartas Toda esta sección que ven ahora Es exclusivo de dos Ah, ni idea Dani, ¿tú te acuerdas de...? ¿Te acuerdas de este juego, tío? Yo creo que este O sea, que no estaba... Yo es que creo que este No llegó a jugar con Dani Yo juego al Castle of Illusion Pero este no Y la música, tío Es una pasada, ¿eh? Yo a este no Ni le he conocido a este juego, ¿eh? Yo creo que no he jugado Yo he jugado a alguno más de Miki Pero no lo sé Sube la musiquita un poquito ¿No? Subo Pero muy poquito Al 15 Un segundo, ¿eh? Al 14, al 14 Vale Vale O está muy alta No, está bien, ¿no? Vale, sí Dani, ¿qué tal manejo el stream, tío? Muy bueno, tío Es un crack Ya podemos hacer stream en cualquier lugar del mundo No tengo que pasar el portátil Luego lo ves Y cuando nos vayamos Nos tenemos que ir, tío De vacaciones No, no Sí, sí, sí A ver Esto también es cooperativo, tú Súbete Os veo O veo que recién empiezan Llevamos poco Sí Haciendo stream Llevamos muy poquito Ah, ¿cómo? Hay que saltar sin más Pues ya sabes, Jason Aquí estamos siempre los dos jugando Siempre A ver, dale ¡Jason! ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias, tío! Ahí está Dale Nos ayuda mucho, tío Ah, que es para abajo Es para abajo, eh ¡Qué guapo, tío! Eh, tío, esto es una pasada Y tienes que nivelar Tienes que ir para la derecha Qué guapo, tío Corre, corre, que se va para abajo Ya está, vente, vente ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No pierdas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale para abajo! ¡No puedo! Vale, vale ¡Pero que se me cae la roca, papá! Corre, corre ¿Cómo que ya está? No, hay que subir hasta arriba ¡Corre! ¡Dale! ¡Corre, corre! ¡Ay, bien! ¡Cuidado el rocón! ¡Joder, se me está caiendo a mí todo, tío! No des nada No, no, ahora no hace falta Dale, dale un poquito ¡Vamos rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se cae ahí! ¡Qué miedo, por favor! ¡De juego! ¡Corre, corre! ¡Madre mía! ¡Cuidado el rocón! ¡El rocón! ¡Dale, dale rápido! ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! ¡Salta abajo! ¡Eso! No sabe ni qué dice ¡Cuidado! ¡Bien! ¿Hemos muerto? No, no hemos muerto, tío Vale, vale ¡Vale, vale! ¡Puta madre! Aquí hay que tener con cuidado Mira, mira el truquito ¡Ostras! ¡Qué has pillado! Un caramelito ¡Pidota! El próximo para ti Esta sección es exclusiva De dos players En el caso de Miki Es un nivel de telarañas Y donan un nivel tipo laberinto Esto de las minas Y todo eso Solo para dos jugadores ¡Joder, se lo sabe de mora y eso, macho! Ya ves ¡Oh, que se rompe! ¡Que se rompe! ¡Que se rompe! ¡Vamos juntos, tú! ¡Ah, me ha dado! ¡Me cago en su cuillete la madre! Vamos más despacio Hay una roquita abajo, eh Bueno, es que tampoco podemos esperar mucho Porque Vamos por abajo Vamos por abajo ¡Ay, hay un caramelo! ¡Hay un caramelo ahí! ¡Cógelo! Voy a por él, voy a por él ¿Lo cojo yo? ¿Lo coges tú o lo cojo yo? Yo estoy más jorobado Voy yo Vale Es una bolsa sorpresa, eh Bien Muy bien Vale, ya tengo más vida Las que se rompen son esas, ¿no? ¿Y dónde estás ahora? Ya está, ya no ¿Y qué hago yo? Pero ¿Ahora dónde voy? Pero tío, ¿por qué te matas? No me he matado Escucha, tenemos cuatro vidas Encima se comparten las vidas, eh Escucha, si caemos hasta roca pasa algo Aquí abajo y una roca ¿Me arriesgo? No, no te arriesgues, tío Vamos para arriba Vente, vente Por aquí, veje Aquí hay bonus, aquí hay bonus ¿Pero qué bonus? ¿De qué? ¿Qué hablas? Aquí hay bonus Baja, baja por aquí ¿Cómo? Para ese y ahora para la derecha Vale, ¿qué? No, cuidado Que hay muerte abajo, tú Que hay muerte Hay muerte Claro, tío Pues por aquí abajo El truquito es por aquí abajo Mira, por aquí abajo Sin arañitas ni problemas ¿Ves? Y una bolsa ¡No! ¡Mickey Mouse! Aguanta, tío Venga, yo confío en ti ¿Y qué te pasa? Estora Cuidado con saltar a la media De esas cosas grandes Se rompen Sí, se rompen Estas son las que se rompen Claro ¿Qué pasa? Que ya hasta que no pase el nivel No sale Mickey, ¿no, Jason? Mira, que teje el hilo Teje el hilo Ostras Coge, cogelo Coge el último No, porque me mata Que sí Cogelo O sea, ya necesito a Mickey ¿Y ahora qué? Mickey, ¿dónde está? No salgo, tío Ya no salgo, tío No sale ¿Y si no me puedo pasar el juego sin él? Pues nada Bien Venga, venga a ayudarte Coge eso No hay más Cuidado que se rompe Pero no lo ves que está más Está más fuerte el blanco Se rompe por el medio Claro, cuidado Cuidado Joder Vale, venga Vamos arañita Yo confío en ti Cógete las mierdas Solo se me para a mí el stream Va perfecto ahora Para nosotros Yo creo que va bien, Dani, tío Mírate algo En principio no debería dar Cógelo ¿Pero qué hace? Tío, que no puedo No soy un pro A ver, en principio Dani no está dando ningún fallo Ni nada, tío Va bastante fin A mí no A mí me anda excelente Sí Va, en teoría va Uy, que joder Joder, macho Estoy cogiendo luego casi todo O sea, que tengo que ver Cómo juega Dani, ¿no? Por lo que veo Ahí estás, ahí estás, Miki ¿Dónde? Ahí estás Estás ahí atontado Sálvame Gracias, amigo Vámonos Tira, tira Uy, que viene Que viene, que viene Que viene Ten cuidado, ¿eh? Ahora, ahora En la barriga Dale, dale Uy, que va a hacer la magia Aléjate Que va a hacer la magia Ya se me está parado Tiene que haber sido problema Para mí No nos asustes, Dani Toma Nos has quitado dos vidas, Miki Vaya mierda Vamos El cofre El cofraco Abrimos Este jefe es súper iriofensivo Sí, la verdad que sí O sea Vaya mierda Que ridículo un poco Ojo, ¿eh? Dentro del cofre Hay un manuscrito Describiendo Algo mágico Gran Algo gran Gran magia El control Del Carpet Que era Control del carpet Hold on The jump button Para volar Y si no es presionado Te vas al carrer Podemos volar Usa la dirección del pad Para tu movimiento Podemos volar ahora, tío Nos han dado una nueva magia A ver Esto es bueno Para que probamos la nueva magia No lo quites Mira, mira Ahora cadabra Mira, mira La estoy a Ven conmigo A probarla Que no puedo moverme No, no, papá No ¿Quién maneja? No sé ¡Que nos caemos! ¡Que nos caemos! ¡Corre! ¡Sube! Dale al botón ¿Pero qué eres tú? ¿Pero para qué dar para abajo? ¿Tú no haces nada? ¿Pero para qué dar para abajo? No, no Es que le tengo que dar Todo el rato al botón A un botón Pero dale pa'lante, chico Ve pa'lante ¿Para bicho? ¿Tú no manejas nada? Que no, que no Que yo no ¿Quién ha hecho la magia? ¿El Donald o el Mikis? Yo no puedo hacer nada, eh Tienes que alejarte de todo Coge, 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 coge Pa' arriba Venga Espera, espera, espera Corre, corre que viene Joder He cogido todo, he cogido todo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Ah! Es difícil, eh Joder Cuando aparezca ese cuadrado Va a nosar un nuevo poder Qué guapo Coge los millonazos Bien Bien, bien Bien, bien Vamos No podemos pegar No podemos hacer nada, tío Este nivel es así Sí, abajo tienes village Me dice el tío Maneja la La esta La alfombra mágica de Aladín Uf Bien, bien ¿Qué tal estás, Miki? Bien, el vuelo Uf Un poco movidito Estás mareado, ¿no? Cuidado, que viene un pajarraco Ay, perdón Vale Ponte encima Tírame una cuerdecilla ¿No puedes? Sí, claro Paseas Pero se acuerda que ¿De dónde la saca la cuerda? La tienen escondida Sube, sube, sube Tío, es una pasada este juego Te lo digo en serio, eh Cuidado el palomo Cuidado el palomo El palomo, loco Cuidado Hay que ir tranquilo Este juego es tan tranquilo Ni tiempo, eh Aquí sube normal Palomo, el palomo No se puede encoger, tío Cuidado Cuidado el cabezón ese Uf El sombrero loco Sube, sube tú Uy, pero me va Cuidado, cuidado Bang Cabrón Tírame Dale, dale Sube, sube Hola Tremenda pelea ética José Versus Cato Donald Muy buenas ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Aquí andamos Pelea, bueno Cooperación, más bien Porque estamos Bueno, sí Cuidado con ese, eh Te ha tirado algo antes, ¿no? Sí, saco una pistola Ya ves tú Con dos Sube Dale Ayuda Dale Vale Uy, yo quería ver sangre Joder, pues ojalá se pudiera Me le cargaba Pero no se puede Hoy Dale Luego se pican Y se matan entre ellos Ojo O no Cuidado que hay muchos pollos ahí Los pollos hermanos Ayúdame Ah, ¿quieres algo? Sí, que bueno Quiero subir O bueno Mátales Mátales a todos Claro, claro, espera Voy a cargarme a este y bajo, ¿vale? A ver ¿Me puedes dejar ahí, no? Ojalá, tío No, porque aquí no puedo subir Si no te deja ahí tirado Si no, qué listo Voy a intentar subir Sí Le quiero dejar ahí tirado Qué mala persona ¿Se me ve bien o le doy más luz a esto? Hombre, dale un poquito Yo lo que voy a hacer Es poner la luz de atrás A ti no te ha llegado la luz, tío La tengo aquí, tío Me falta comprar el casquillo Justamente de eso vi un trailer No sé si es un juego indie Que creo que se llama Mouse Es un FPS que tiene un estilo gráfico De los dibujos de los 30 Donde matas a dibujos animados Ah, pues no sé cuál es ese Mickey Mouse, ayuda Ahora, mucho mejor Ahora sí ¿Dónde vas para abajo? Una sombra roja Dice que se me ve Ayúdame, Mickey Mouse Que si no, no avanzamos Que los polluelos vuelven a renacer siempre Ah, una cosa roja Sí, es que tenemos como una especie de Tenemos como una especie como de Sí, porque es una luz Es una luz de fantasía Sí Es como el juego es mágico Tenemos el magia Ahí Espérate, tío Que es que no paran los gallos estos De mierda, macho No, me pongo a comer No haces Venga, vamos Es que está en desarrollo Pero si se llama Mouse Ah, pues ni idea Bueno Joder, qué pesados son los gallos estos Vete a por este Ahí, pero Vale, venga, a cagar Sube Venga, vamos a avanzar Tírame cuerdecilla Me gustaría intentar con la cuerda Dejarte tirado Pero una vez que sacas la cuerda Ya no puedo Toma, por listo ¿La música qué? Es como muy del oeste Cuidado, cuidado Cuidado el loco este Mira la musiquita Uf Uy, cuidado No va Voy a por este Ya se va complicado Voy a coger el globo Hay un globo aquí Ven Ven Ah, no, es un puto Sí, un globo Dale, dale más Dale más Mátalo No, no, no Déjale vivir Que se convierte en cosa Es que vienen sin cesar Hay que dejarles Claro, pues venga, vamos Nos han dado una vida Antes teníamos tres Ahora cuatro ¿Qué? Ay, ayuda, ayuda, ayuda Que me voy a la verga Cuidado, cuidado con el gorras El bang, el bang El bang Es un graciosín Es un graciosín Dale Pesadito es Déjale, déjale ¿Están usando retroarch Con eso del wide screen? Sí Pero no estamos usando nada de wide screen Es que este juego sale directamente así En wide screen No sabemos por qué Sí, no, no, no Claro Este juego es wide screen Sí De hecho Cuidado Qué miedo Mira, mira, mira Y tú feliz Miki Que nos estamos cayendo Pues si quieres No te hemos Cuidado Vamos Todos los juegos que hemos jugado Son cuatro tercios Pero este es panorámico Sí, es que es así este Y hemos alargado la televisión Normalmente tenemos el chat A la izquierda siempre Sí, hoy no sale el chat Hoy que hay un montón de gente En el chat Corre, corre Que se caen las rocas Corre, 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 Miki Tenemos que correr, eh No nos acordamos Que vamos ahí Adiós Venga Tírate por ahí Miki, tengo miedo Tengo miedo, Miki No quiero subir Sube, cagón Me has dejado tirado Bueno Va, cagón, macho Vamos Mira qué outfit llevo, eh Sin pantalones Con gorro y con calisete Y sin pantalones No, tenemos que ir Vamos a intentar No me molesta el guay de screen No soy fan de los filtros HD Se ve raro ¿Así? Pues es retroarch Cuidado Es retroarch a pelo No hemos tocado nada La verdad es que No, no, es el juego tal cual A lo mejor hay algún filtro Que da algo más de retro O algo, pero No creo No sé Es que es curioso Porque debía haberse encontrado Sí Yo también lo pienso Cuando lo hemos puesto Nos ha extrañado Dani Eh Te quedas ahí Eh Miki Ah, pues mira A lo mejor es eso Es cierto Puede ser Había dos emuladores Creo que estamos tocando el otro El White Gen Plus Es verdad No, eh Yo probé otro Yo probé varios No, no, no ¿Es 343, tío, es este juego? Sí Yo creo que no Sí, sí, pero es que Escucha Es que de los dos emuladores que hay Hay uno que es White Screen No, vamos a ver si podemos guardar más adelante Y lo tocamos Que ya me Escucha Yo he visto Eh, Miki Por favor Ven aquí ¿Pero qué quieres? Que vengas aquí, coño Que es aquí Que no puedes subir ahí arriba ¿Qué miras ahí tanto arriba? Que subir Ven aquí, cojones Que no ¿Y qué quieres aquí? Pero ponte normal No encima de mí Ah, ahí Vale, vale Joder Escucha Si podemos guardar Tengo cuidado Esa nube me da mal rollo Esta nube no me gusta Venga, ven, tío Que se van a caer las nubes Ven aquí Deja de estar ahí Hueveando De uno en uno ¿Por qué siempre mira para arriba, Miki? Tío Mírale No sé qué mira siempre arriba No sé qué ve Es muy curioso Uy Buah, encima vienen los pepes No, nada Tengo Ostras Uf, cuidado ¿Ves? Eso es por ser Vale, vamos tranquilos Que las nubes no se caen ¿Tú crees que es 4 tercios? Dice Tuvieron suerte con este No todos los juegos soportan La cámara extendida En los que no Se ven borrosos Los enemigos solo cargan Dentro del 4 tercios Claro Es que si te fijas ¿Ves? Las nubes Mira dónde se crean Bueno, aquí La pantalla ahí se ve bien En el Vosotros lo veis bien Pero nosotros Hay que ir por arriba Sí No, no, no Aquí Uf, cuidado, eh Miki Voy a subir ahí directamente Miki ¿Dónde? Cuidado Aquí No, aquí, aquí No, no, confía Ahí había un bonus Cuidado Subes Aquí Aquí, ¿ves? Ah, es verdad Se van creando Ah, mira Hacia donde miras Espera, espera Que voy Vale, corre Dale A lo mejor no era por aquí Bueno Es que por abajo había otros Cuidado, eh Vamos Uah Uah Que viene un torbellino Vale Sí, 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 sí Cuidado, cuidado Tu, 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 tu Corre, corre Que se cae Bueno Corre, carmen No, no, sigue sacando Sigue sacando música Sí, ya Hay que tocar una melodía No, ni nada Muy bien, justo Las notas Pero igual Este juego se disfruta mucho Con el 19 Carga las cosas incluso Aquí hay un bonus Aquí hay un bonus No, va bien, la verdad Cuidado Más bonus Ven, corre Cuidado que te tiran bomborras Caramelazos Oye Deja mi caramelo Necesito un caramelo Somos unos ansiosos Por aquí Por aquí hay más caramelos Oh, bien Un caramelito Vale, vamos por aquí Que no me empujes Que no Aquí a la cueva Ya Ah, oye ¿Ha visto Cómo carga ahí el trocito? Es que claro Como está hecho para 4 tercios Se nota Cuidado, el malo mal oso Es verdad No, pero va bien No sé No sé Lo podemos poner a 4 tercios Tenemos que tocar retroarche Tenemos que tocar retroarche Es que no hemos tocado Ostras, chaval Esto es más complicado, ¿eh? Mátele, métele, métele Cuidado, loco No puedo Es que me salta encima Queda uno Queda uno Quedan 3 Mira, hace siempre lo mismo Bueno, pues hijo Es fácil, ¿no? Cuidado ¿Ves? Cuidado Queda uno Cuidado Muerto Vaya jefes, tú Madre mía Vaya jefes, tú El cofre, a ver qué dice A ver qué dice Vamos a atender a Lore Dani, ¿se me ve bien O se me ve con mucha luz? Esos Inside the chest Ah, perdón Dentro Hay un manuscrito Describiendo una gran magia Pero lee, tío Lee El control De el bubble O sea El bote, ¿no? Sí, sí Pulsa saltar Para flotar Y usa la dirección Si no pulsas saltar Se va a la verga Lo mismo de antes Ahora eres tú, ¿eh? ¿Ahora soy yo? Sí Mágicos Dani Dani No, pero Pero eres tú Yo tengo que hacer No va a ser el tío Hasta que saca la magia A lo mejor ¿Qué tengo que tocar? Sí Ay, qué bueno Escucha Le tienes que dar Todo el rato Al botón de saltar Ah, no Mira, somos los dos Ojo Está chunga Cuidado Vale, a peces Tiburón Les daré un truquito Cuando vean una almeja Que abre y cierra la boca Quédense cerca Y denle la espalda Y se acercará a tapar burbujas No entiendo Sí, sí Claro Una almeja, tú Ah, me ha dado un tiburón No, por aquí arriba Por aquí arriba Por aquí, por aquí Yo voy por aquí Tío, pero vamos a hablarnos Es que no se puede jugar así Vale, vale Es que si tú vas a Que me va a quitar una vida Por lo cual que no creo Uy, tía, corre, corre Corre, corre Es que no lo das Que viene Que viene la estrellita Además Porque si no se quedan Encerrados en esa parte Como yo Cuidado Me agacho Vale Hay pinchos Vale, más adelante Hay que hacerlo de la almeja Hay pinchos Aquí te recuperas ¿Ves? En el altar este ¿Te recuperas de qué? Si tenemos una burbuja Cuidado, cuidado No saltes ahora Hay pinchos arriba ¿Lo ves? Vale, pues ahora Cuando pasemos por esa fase Dani, el parsec No se te para ni nada, ¿no? Me va perfecto Cuidado Vamos a parar Va perfecto Espera, vente por aquí Vente por aquí No hacen nada Cuidado, ahora hay que controlar Lo que veo con retraso Es mi cámara y la voz Tío No, eso va perfecto Yo te veo perfecto Vale Yo veo un segundo Cuidado, cuidado Cuidado Me quedo una vida, tío Corre, que hay village Cuidado Cójalo No, déjamelo, déjamelo Déjamelo Ah, que estabas jorobado Perdona, tío Ni me fijaron En serio Es que ni me he fijado Que falso asonado Ah, que estabas jorobado Perdona Que serio Que no lo he visto Joder, macho Cuidado, cuidado El pet tigre, macho Cuidado No me he fijado Que había arriba Niveles acuáticos En esos tiempos Los tenía muchos juegos Y son de lo mejor Hoy en día No aprovechan las zonas A toque Otro motivo Porque los juegos Se comen a toque Evidentemente Dan miedito un poco Los niveles acuáticos A mí siempre Como que me han agobiado Un poco, ¿no? Como que son un poco pesados Tío, pero molan, tío Los niveles acuáticos Por ejemplo De Alex Kidd Mola un huevo, tío El del Mario Mira, aquí nos dan vida Ah, no podemos surcar las pompas ¿Puedo pasar? Ayúdame La almeja La almeja Lo que ha dicho Esto, esto, esto Oh, tío Gracias Déjame pillar Caramelito Uf, menos mal Eso es lo que ha dicho Esto, ¿no? La espalda, ¿no? Para mí ha sido Mis favoritos Uf, a mí depende Cuidado, cuidado Que te empujo, tío Igual, en el Sonic En el Sonic No sé si os acordáis Del juego del Sonic Hay que dar la espalda Me ponía súper nervioso El de agua Ahora, ahora, ahora Porque tenías Tenías que coger burbujitas Para coger oxígeno Oye, había un camino por arriba Sí, vamos por arriba Vente ¿Primero por arriba? Sí Es muy importante Para pasar el nivel Cuidado Ah, que me ha dado Buah, estoy tonto, tío No veo los pinchos Sí, hombre A lo mejor era por el otro lado No, cuidado, cuidado Uy, qué difícil este No, cuando está aquí Bajamos Ponte aquí conmigo Ponte aquí conmigo Me bajo, me bajo Vente Pero vente aquí Me ha dado un toque, tío No merece la pena ir por aquí Entonces el otro camino Era el del bonus, tío Este es el camino historia En el Sonic 1 Debo admitir Que es nuevamente La Blin Zone Sí Ah, déjamela Me han matado Cógelo Cógelo Bueno, güey Coge eso Que te dan algo Y cómo se sube Qué pesado esto No se puede No se puede Vámonos Joder Tanto bonus para eso En Sonic 3 Hidrocite realmente indifrutable Vente, que viene el pesado, tío Qué falso Venga, vamos Tenemos que jugar al Yo del 1 y del 2 Sí, en Sonic 1 Es muy agu... Eso Laberint in Zone Tal cual Me ha quedado una vida Joder, es que no le puedes hacer nada No Cuidado los pinchos Sí Como vaca Mira Tío, pero está guapo, eh Sí Mira la música Es como muy... Y pasarse la doble es muy bueno Bueno, si no jugaste el 3 Le he dado vueltas a los dos primeros Yo creo que sí he jugado, pero... Sonic 3 Yo no Sonic 3 Yo el 2 Uy, espérate ¿Cuál es el camino bueno? Aquí hay cositas Pero vente por arriba Espérate Vamos por aquí Luego volvemos Aquí ni nada No Vamos para abajo Vale Cuidado pinchitos Aquí un truco secreto, no ¿Ves? Mira, eso azulito Un poco fake, ¿no? El que azulito ¿Ves? Que ahí Hay ya Los 4 tercios Eso no debería verse ¿Sabes lo que te digo? No Termina la roca, tío Ahí, donde estás tú a la derecha ¿Qué pasa? Que se corta Se corta el mapa Dice Ese camino que va Mickey Es solo para la historia de Donald En un jugador Estos peces son amigos Estos peces son amigos, ¿no? Estos los puedes tocar No, no No los toques ¿Ves cómo se corta por la izquierda? ¿Ves el 4 tercios? Ahí lo tienes Es lo que te estoy diciendo antes Devis Y tú empeñado En 16-9, no Macho ¿Lo cambiamos en un segundo? Luego, luego Lo hacemos ahora Si queréis O sea El del medio El que está yendo ahora Es para Mickey 1P Y 2P Arrastrame, Mickey Ah, claro Esto es lo que dice él Esto no podríamos Como era, mío Ah, sí Ostras Corre, corre Ven, ven Corre, corre ¿A dónde? Corre Para acá Ah, pero toca Vale, vale En esta parte de Donald Se queda quieto Se regresa Y sale hacia la superficie ¿Ves? Es que es como muy fake Miras todo de la izquierda Claro Porque intentan meter Lo que falta En el En el Cuidado Fuera Pero Macho, matalo, tío Pero Dejame Mátalo tú Macho Dejas a media Oye Déjame Subir aquí ¿Cómo? Mira qué listo Mira qué listo Qué rico el pastor Uy Escucha, espera Vamos a hacer una cosa Venga, vamos Venga Y ahí ¿Qué tal lo veis, gente? Es que nos gusta Nos gusta que veáis los jueguecitos Y tal aquí Bueno, venga, vamos Jason está guay, ¿no? Cuidado Uy, uy Me cago en su puta madre De repente, tío Tira una lanza Joder, otra vez Donald el tontorron Espera, Dani Espera, Dani Que te veo un trocito Aquí ¿El qué? Ah Vale Venga, va El overlay está guapo, eh Es tocar solamente una vez Cuidado Corre, corre Hay que ir rápido Cuidado Con el galluflas No, no Déjale, déjale No hay tiempo para el galluflas Es muy bonito el overlay Gracias, tío Está curraete ahí con el Sonic Un poquito achatadillo el Sonic Pero bueno Está gordito Está gordito el Sonic Está el... ¿Es tu ratón ese? El que está ahí puesto La pantalla Sí Perdón, eh, amigo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el caperuzo Cabrón Y bájalo, loco Y se tira, loco El caperuzo El langostino Cuidado Una cuna Sí, sí Esto es trampa Esto es trampa Pero vamos Ojalá tú Que tiene menos vida Qué listo En la parte del chat Yo pondría algún cuadrado oscuro Más que nada Para que sea... Sí Si lo tenemos hecho Se ha creado Podemos poner otro overlay De todas También, sí Este no Tenemos el de Master System También ¿Ponemos el de Master? Ah, hay que ir aquí Eh... Es que somos muy pesados con esto Nosotros Pero estás... Está estirado Está como estirado para el chat raro, ¿no? ¿No está como estirado? No Venga, dale No, no, dale, no ¿Cómo que no? Que se cae el templo Corre, corre, corre Corre, corre Ya corre Nos cae en la cabeza Nos aplasta, tío Nos llegamos tú, papá No nos da tiempo, ¿eh? Pero Pero bueno ¿Pero esto qué pasa, chavales? ¿Qué es eso? Bueno, otra vez Y ahora de repente salimos aquí Pero que estamos en el mismo sitio No, no, no Estamos en un barco En un barco pirata Vente, vente, papá Mira, justo aquí no se ve el white screen ¿Te has dado cuenta? En la tele de ellos Y nosotros sí Lo vemos Pero justito Aquí no hay agua, ¿no? O sea, el barco está sumergido Pero aquí, o lo que sea No hay agua Cuidado Cuidado el agujero Pero qué falso, ¿no? Cuidado con los pozos Ya, ya, ¿no? Ah, es lo que está rotito ahí Ah, vale, vale Joder, macho Es que no nos hemos dado ni cuenta Cuidado, cuidado Claro, tío Es que no te Es muy difícil verlo Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado Pero bueno No vas tan rápido el angosto Cuidado con los pozos Cuidado con ahí, ¿eh? El agujero A ver, a ver A ver los pichines A lo mejor sí Corre rápido, rápido Ah, me ha pinchado el culo A la vez, ¿eh? Una Pero hijo puta, tío Pero piénsame No, espera Ah, claro Pero que nada Trata correr tanto Si se caen Ya, ya, al revés Vas loco, tío Venga, a ver A ver Quita que no me voy a quitar Joder, macho ¿Y si nos tiramos por aquí? No, no, no Mata esta cosa ¿Qué quieres? ¿Tirarte por la ginita? Espérate Primero aquí que podemos subir Pero por ahí hay algo, yo creo Nada, ni nada No La muerte ¿Quién tiene menos vida? Tú, cógelo No veas, ¿eh? Si soy bueno Va, compa, macho Me quería dejar abandonado Antes Vamos para arriba Por aquí, por aquí ¡Ay, que viene! ¡Que salen cuchillos! ¡Pero quieres parar! ¡Pero quieres parar! Pero Sí, para que me rajen, ¿no? Para que me rajen ¿Y yo qué hago? Pues saltas Y ves corriendo Corre, corre, corre Corre, corre Ah ¿Pero cómo sabes cuando salen? No, eso es Te la comes Te la comes por la cara Dale, dale Venga, va Hay que ir más despacio, tío Me voy a morir Venga Vamos poco a poco, tío Tres miras Nos quedan A mí me queda una Sí, sí, sí Vamos poco a poco Venga Aquí tenemos que ir Salen unos momentos antes Pero igual son muy molestos Ven, amigo Venga, va A ver si nos dan alguna vidota Cuidado Bueno, que viene, que viene el mar Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que viene el mar, dices Corre, corre, corre Que te mata Corre, corre, corre Corre, corre No, aquí, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bueno Vamos por aquí Ah, me han matado Es que, tío Por favor, vámonos Vámonos de aquí Uf Es que, no No me dejan Esto del rato Estás condenado a morir A mí no me ha dado ni uno Joder Qué suerte, tío ¿Soy muy bueno o me lo parece? Te lo parece un poco Jefón Cuidado, cuidado El tiburonaco Cuidado Cuidado Hay que darle, hay que darle No, hay que fomentar que salga Hay que fomentar que salga Tío, te han quitado otra vida, macho Eres un loser A ti te han quitado 40, eh A ti te han quitado la magia mía, amigo Toma Hay que darle, eh Sin miedo Pero te da la aletita La aletita No, hay que fomentar que salga Opa, lo mismo Cuidado Dale, dale No seas un cobarde Pero qué falso Qué falso Que te hace un quiebro raro Estás en una vida, Miki Ya lo sé, Miki Fomenta que salga Fomenta que salga Tío, y si nos quedamos sin vida ¿Qué ocurre? Pues que hasta luego Pero qué haces, papa Pero si es que te quitan vida De locura A ti y a ti Pero porque, no sé Ha salido un mensaje raro O me lo parece Ha salido Pero qué de la magia El capas Le voy a llamar el capas Bueno A ti te llamo el ¿Cuánto le queda Al maldito bicho este? Mira, el capas Ojalá tú venga Madre mía Venga, lee, tío Lee, por favor No puedo Lo mismo de siempre Que no para el agua Que si no No le des al botón Que si no Se salta doble El gilipollas Si tú dices A la cazón Y presionas un botón Serás transportado A otra caja Y te harán un psicorrayo ¿Otra vez aquí? Ah No lleva viento Una tray Nos queda una vida, loco Ostras Somos pequeñitos Pero Mira Cuidado con este Ah, que es como Una especie de casa ¿No? Es una casa Carlos, somos chiquititos ¿No se han hecho nanos? Mira la pasta de dientes Vas más lento la pasta Claro, somos pequeñinos ¿Nos hemos hecho nanos? El plumas El plumas Ten cuidado La grapadora Qué guapa, tío Es que no me fastidiera Este juego es una delicia ¿Para dónde vamos? ¿Para arriba o para abajo? Ven que te doy Hay más cosas abajo Bajamos por aquí para probar Vale La pasta ¿Para qué es? Para Para que salga ahí la pasta Cuidado El lapicetín Los pencils Los pencils Los pencils Cuidado que los pencils Tienen mucha vida Saca los caramelos Chinchetitas Cuidado Hostia Vamos para arriba Uy, que no sabía que No Miki Luz Tutu Vamos Muy buenas Buenas Luz Tutu Gracias por suscribirte Continúe No sé cuánta vida nos darán, loco Gracias Vamos papá Qué bien, ¿no? Ni tan mal Sí, sí Nos has visto justo cuando nos han reventado Oye, ¿y cuándo nos dan los passwords? Jason, ¿tú sabes cuándo nos dan los... No nos han dado password todavía, ¿no? No Cuidado, tío No me ha dado tiempo, tío A respirar Coge tú uno Son cartitas Las cartas ¿Para qué son? Yo sé Guau ¿Qué es ese de Guau? No sé Tío, va muy loco, macho Tienes que... Tío, es que Tienes que mirar más por tu vida Tienes que mirar más por tu vida Lo has ignorado ¿Qué ha pasado? El seguidor que has ignorado No, Luz Tutu Por eso Que muy buena Luz Tutu Pues si hemos cantado Mira el sombrero Tenemos que hacer alguna especie de... Súbete encima y lo coges si quieres Lo hago yo Tenemos que hacer alguna cosa cuando haya un nuevo seguidor, ¿no? Una jaca Claro La jaca nuestra Retro locazos El baile de retro locazos No recuerdo bien los pavos El juego es cortísimo Ah, vale Ahí arriba no se puede ir Por aquí No Ah, bueno No Uy, qué viene este cabrón Cuidado Es que está aquí esperando Está aquí esperando Me han quitado 5 vidas Dani, te acabas de saludar Luz Tutu Muy buenas Quieres parar, tío ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Pero si eres tú Que bajen para abajo, cojones Pero si eres tú Que estás en la grapadora grapeando ¿Por qué? Porque abajo me han quitado 5 vidas Pero ¿Por qué no bajabas? Pero Lo que estaba aquí abajo Me estaba quitando 5 vidas Y tú arriba Quiero un mundo más A este Que yo sepa Quiero la vida Cuidado Joder, macho Es que nos quitan vidas Como me cago en 10 A ver, es que Mira, escúchame Para un momento Te voy a contar Lo que me ha pasado antes aquí Vale Has saltado encima No, no Es que yo me creí Que esto era un nivel De ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que te das que agachar Ay, no lo es Ay, la versión actualizada Del nivel de la librería Es verdad Segundo No sé cuál es Sí, yo sí O sea, claro Claro Devis, date luz Ey, ponla del fondo Claro De verdad No la he puesto Un segundo, por favor Devis Es que mira Aquí se me ve Es que esto es la penumbra, tío No, hombre Porque no tengo puesto esto así Pero también Se te ve oscurito Se me ve bien ahora, ¿no? Eh Cosojose El número uno Dice Lututu Sí, es un gran Cosojose Eres compa de Cosojose Que ha venido Muchas gracias Por seguirnos Y a Cosojose Sí Pero Hay que matarle antes Es que no No es lo que aguanta, tú ¿Y qué pasa? Si aquí ni nada Ah No se puede ir para allá No muere este hijo de... Ahora Vale, vente, vente aquí Para volver a aquí Sí, será al final ya Ah, no Espera, espérate ¿Qué te sabes? Pero Joder A que me pinchan Nada, tenemos que volver A lo mejor es por arriba Sí, por otro sitio Joder, qué pesado Sáltale, sáltale Es por arriba Si por arriba no había nada, ¿no? Cuidado Yo creo que es por la izquierda Incluso sus niveles Van a recordar a otro juego Por la izquierda Claro, es que por aquí no se puede Por ahí Venga Ahí no puedo ¿Y si saltamos uno encima del otro? A ver, salta encima de mí No, no Ahí no puedo No Lo que se me ocurre Es que saltes desde aquí Pero desde aquí ni de coña llegas ahí No Aunque saltes Y si saltas encima de mí Aquí Salta encima de mí No Pues vamos para atrás Vamos para atrás Venga, vamos para atrás Vente, pero deja de hacer saltitos Pero se caigo encima Había un cajón abierto ahí ¿Dónde? Aquí Había un cajón abierto aquí arriba No habrá que ir ahí A ver, vamos por aquí Este es el principio, tío No, no puede ser Jason, ¿tú sabes dónde tenemos que ir, tío? Bueno, no Que no nos chive Mira, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Joder, hay plumas Ven aquí Salta, ¿ves? Un cajón Ah, es verdad Salta No, escucha Y si saltamos de aquí a ahí Tienen que ir para arriba Que yo sepa Nos damos No, no, pero es verdad Aquí hay que hacer algo Oye, ¿y la grapadora no se podrá mover? Flipado, ¿no? Ese cajón, tío Tiene que haber algo Vente Ese cajón hay que hacer algo Tienes toda la razón Que a lo mejor A ver Es que no Salten encima de la grapadora Sí, sí, sí Si eso hacemos Pero tenemos que ir para arriba A la izquierda Tenemos que ir a la izquierda Pero a mí no me da A ver Vamos a pillar carrerilla Sobre todo la del medio del libro La del medio del libro ¿Cuál hay en medio del libro? Salten encima de ese envase Con botón de spray Ah, vale Aquí se puede Ah, vale, vale Ah, joder Pero que En serio A ver Uno presiona y otro pasa Quédate tú presionando No, no, no Ya está Ojo Jason, macho Se lo sabe de memoria, tío Hostias Vamos a la izquierda Qué fuerte Sí Habrá algo Hola Las cajas de las monedas Mira Ah, te metes dentro de la caja Vamos para arriba, ¿o qué? Sí Izquierda ¿Hay algo? ¿Por qué has muerto? No Que me has convertido en alfombra Ah, vale Aquí Mira, un caramelo ¡Ay! Había un caramelo ¡Eh! ¿Qué perro? Yo me he ido como loco por el regalo Por ansioso Por ansias Karma Eso es el karma Nivel de Navidad Nivel de Navidad Pues esto me lo haré jugarlo en Navidad Cuidado, cuidado Es verdad, tío Hay que volverlo a jugar en Navidad este, ¿eh? Sí Seguro que hay un jugotipo solo en casa o algo de eso, tío Sí, solo en casa está Oye, ¿por aquí o por aquí? Por aquí hay algo, Davis Yo me iría por aquí primero ¿No crees? Cuidado, agáchate, agáchate Un segundo Voy a poner esto un poco más atrás Porque veo que me está dando mucha luz Ahí Esos enemigos son guiños Vamos, quedan cosas Al jefe del Castle of Illusion Ostras Mira, caramelito Me lo pillo, ¿vale? Cuidado, cuidado Cuidado con el bicho raro este Ah, bueno, gracias Seguro la has pillado Te la he quitado Cuidado, cuidado Que eso es malo Es que Ah Eh, Dani Tú no te acuerdas De las cosas del Castle Loll of Illusion, tío Escucha Por arriba había cosas ¿Volvemos para ir por arriba? ¿O...? ¿Por arriba por dónde? ¿Volvemos atrás? Sí, venga Vamos a investigar Es que se podía ir por arriba Pues venga, vamos Venga, vamos corriendo O no, que salen enemigos ¿No se puede? No, ya estamos Joder ¿Se acuerdan del jefe payaso Que triaba resortes? Aquí está Miniatura Sí, 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 sí Ya verás cuando jugamos Al Castle of Illusion Dani, te vas a acordar ¿Qué, Dani? ¿El Dani Vallesán? O sea, Dani Daniel Cuando jugamos al Castle Yo es que al Castle No me acuerdo del Castle, tío ¿No has jugado al Castle? No Cógete de videodatas, tú Toma, te ayudo Cógete esta de aquí arriba Súbete Yo el que jugaba Pero cógete esta de aquí Ah, que se puede Vale, vale Ahí, se puede subir ahí Claro, se debe subir ahí ¡Ayúdame! No me puedo mover Tengo la carta cartera ¿La carta cartera? ¡Hala! ¿Qué haces con la carta cartera? No sé, tío Soy inmortal Es como el Mario Sí Vamos a la izquierda No vamos a poder Sí, sí, sí No podemos ¡Que sí! Que sí A ver Voy a dejar No, no se puede Mira Pero no ves que se puede Pero esa hará Por donde tenemos que haber ido al principio Ah, vale Por aquí Por esta Por esta Por esta Desde ahí no se puede ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Salta encima de mí! Ayúdame Helpie Helpo ¿Puedes? No te deja que no No, cuando está en help No deja Mira, mira Saltas encima de mí Y ahí sí puedes Yo creo Yo creo que sí, ¿no? Pero es un milloncejo Tampoco Es un milloncejo Va, pues tiramos para adelante Venga Tenemos siete heridas, tío Y quedan pocos niveles Ha dicho Jason, tío Cuidado Cae rápido eso Sí Ostras Espera Te tengo que ayudar Pero Mata eso antes Porque Porque si no me va No, no mueres ¿No puedes? Ah, vale Que es para ayudarnos A pasar A ver, ven Ah, no Ah, pasas ahí Puedo, puedo Es que esto nos va Vale, entonces ¿Es bueno o malo? Quita, quita No, no Vale Yo saltaría Ahora Pero esto te mata Yo creo que te puedes enganchar Ah, a ver Enganchate con el cuadrado Ah, amigo Vale, pues vete tú por ahí arriba Venga, no pasa nada Y consigue cosas Tío, qué tipo de enemigos Qué guapo, ¿eh? Tú por ahí arriba Y yo por aquí Ah, hay millones Mira Cójalo, cójalo Una cartita El juego de la Navidad El juego de De la Navidad A ver, cuidado Con el Angelín Es que no vas El Muelles Cuidado, cuidado Que antes he sido como un loco No, no ¿Qué haces? Paso por debajo No sé, tío El Jugadiñas ¿Eres el Jugadiñas o qué? Quería pasar por debajo Joder Es que Me confundo con los botones Coge, coge Bueno, da igual Los botones Tenemos siete tries, ¿eh? Sí Exit Exit Cógelo Corre, que se va Que se va Que se va Salta, salta, salta Salta, corre No No La carta, la carta Joder ¿Dónde vas? Joder Vamos Música, ¿eh? Música como de traviesa Joder Este es más pesado El tapón El tapón de clonar De Photoshop Uy, no, no, no No entres a la caja No entres a la caja Antes hay que inspeccionar, tío No, hay que entrar Sube No, no, no Sube, sube, sube aquí Que no me Que no sube Sí, sí, sí No Ah Joder El pinchos Ah Nuestro nuevo truco Truco se va a venir Se viene Se viene el truco Se viene Oh, papi Ah Mira, cartas Cójalas Cuidado que viene el loco loco ¿Quién es el loco loco? Está abajo El de abajo Pencil El pensil loco ¡Ey! ¡Una reglota! Ayúdame No me jodas Es un metro No me jodas que tienes que tirar Sí, pero Entra, entra dentro sin mí Entra sin mí ¿En serio? Sí, porque si no No, no puedo Tenemos que hacerlo juntos, papi Buah, tienes un montón de enemigos, tío No He muerto, papi Voy para abajo Pero cárgate Ah, claro Tú no lo estabas viendo Tapón de clor... Joder, tú Cuidado que viene el... Cuidado, eh Está complicado ahora esto Ya más Es que el pensil son tres Vamos ¡Aleka-sam! ¡Aleka-sam! Está tremendo el juego, eh Despacito, venga A ver Va Corre Tienes Venga, vamos, anda Perdón ¡Aleka-sam! ¿Te puedes subir ahí a la caja? Antes de que venga el pensil Bueno, querés escucharlo, ¿no? ¡Aleka-sam! El jefe payaso Dale, dale Te he salvado, eh Me confundo de botón Bueno Vamos ¡No! Ahora Venga No me puedo quejar A ver el tapón de clonar Joder Venga, vente Los botones están No me gustan nada Justo Es que el de correr y el saltar Están en el otro lado Ese es el problema Claro Se pueden cambiar en el menú Me he fijado en otros juegos Y están mal en general En el retro Ah, vale Se cambia en el retroarch A ver, espera, espera Ahora Vale Bueno, yo te espero Te espero Ahora ¿Qué haces? He ido corriendo, tío ¡Pero salta, loco! Pero corriendo mejor No sabía que había Otra vez Menos más que ni tiempo Pues si no estábamos más muertos Es una estafa, tío Dilo, dilo ¡A la que se! ¡A la que se! Oye, venga Venga, vale Saltar a la que venga Cuidado Joder, tío Si le he dado de mantazos Espera, espera Ahora Ahora Vale, ya está Joder Espera, espera No entremos Espera Ah, no, no Es automático Es automático Bueno, mejor por si acaso Le tienes que dar Ahora sí ¡Hala, las chuches! ¡Vamos! No, no quiero Es que vaya perro Mira, cookies Cookies Joder, el bicho bicho Vente a la cajota de cookies ¡Oh! Oye, esto me suena La chuchería ¡Oh! ¡El cisne! Estamos en el mundo de las chucherías Estamos en En el mundo de Homer Cuidado que eso te da, eh Las gotitas ¡Uf! ¡Ay! ¡Lava él! ¡Corre! Joder El bastón Ven, tranquilos Tranquilos Tenemos cinco vidotas Vamos bien Uy, aquí hay cosas, eh Devis A la derecha Venga, vente Y la música es tremenda, eh Vas tú Vete tú por el caramelo Venga, vamos Gracias, amigo Mira a Mickey, tío Mira a Mickey Yo miro para los lados Y tú para arriba Y me enfado, mira Cuando no hace nada Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo iría por aquí Ah, no, por arriba Vente, vente ¡Ay, ay, voy! Espera, espera, espera Yo te espero, yo te espero ¿Por abajo? ¿Habrá cosas abajo? ¿Abajo dónde? Abajo, abajo Tírate para abajo Confía en mí Por aquí Aquí a la izquierda ¿Ves? Cuidado el chocolate El perro, el perro El perro No, es un chocolate Ah, el sombrero Manda un sombrero Cuidado Que eso se llama malo Cógelo, cógelo Venga Venga, vamos Ahí, perdón Es que los botones Miki, te vas a robar Vamos a la derecha del todo Venga, a las nubes No, no, a la derecha ya hemos ido Tenemos que ir a las nubes Ah, bueno Y por aquí arriba No se podrá Vente, vente Voy A la vez, a la vez Cuidado Vale, tranquilo Para Para en esta Subimos Cuidado con la piruleta Para la izquierda hay cosas Ya, ya, ya Esto es malo, ¿no? Pero es invencible, tío Ah, que es bueno Es nuestro amigo Mira Es nuestro amigo ¿No te hace nada? No lo sé ¿Es uno por aquí? No, eso es fake Ah, que esto está bien El galletoco ¿Eso qué? ¿El qué? Vente, vente Espera, espera un momento ¿Había algo a la izquierda? No, no, no Era fake Ah, vale Ay Quería que se lo había matado ¿Eso es tu amigo o qué? Es raro Joder El botón está malísimo, tío Pero no corras No hace falta este juego No hace falta correr, ¿eh? Ya Que van ahí como de paseo O sea, por más que corras No hay No hay carrerilla siquiera Cógete eso, cógete eso Corre Ven, ven conmigo Hola Invencibilidad Soy invencible Voy a por todas Pues vete tú primero Déjame a mí primero Arrasando ¿Será invencibilidad? Sí, mira, mira No me hacen nada Ah, vale, vale Perdón No, no, no Voy yo, voy yo, voy yo Que soy invencible Corre Ah, sigue siendo invencible Sí, sí, sí Sí, pero No los matas Tienes que matar Ya, ya, eso sí Cuidado Aquí rápido, ¿eh? Corre Corre Salta, salta, salta Es la gelatina Es la gelatina Ya está, ya está aquí No Ah, no Nos tenemos que caer con la gelatina Ah, pues sí Qué listo el de Niche Coge tu uno Pastel Oh, perdón Ah, no No, lo he cogido No, lo he cogido El listo Oh, perdón El jetas El jetorros Aquí no nos tenemos que caer Ah, sí Vente, 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 vente Es fake, es fake Ah, es fake Es verdad que hay un Es perfecto Vamos para allá A ver si hay algo a la izquierda Vaya Sí, porque luego no puede ser Una fake Bueno, no se sabe, ¿eh? Qué bien hecha la gelatina Ojo Se viene La bruja loca La bruja pirugis Corre, corre Ojo pirugis, ¿eh? Oye, déjala Vamos a ver primero Como, como, qué hace Pirujear Pirujear Uy, voy a por ti Bien, bien, bien No te ha dado Cuidado que pirujea Cuidado que pirujea Lo bueno es en las esquinas Las esquinas no hace nada No Espera que piruje Espera que piruje Ahora, ahora ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me ha pirujeado Oh Pues mira, por aquí vamos Jason, tío Pirujeando Aquí estamos Con la bruja pirujas Bien Toma Quédate Mira, el truco Quédate en la esquina Vale Déjala Olvídate Olvídate Que piruje Uy, agáchate No, quédate ahí Y cuando se acerque Ahí saltas y le das Vale, vale, perfecto Perfecto Dale Buah Somos unos pros Los jefes Escucha Jason Los jefes son de risa Las cosas como son Es que sí Son más jodidos El resto de cosas Que los jefes Dani Fotogramas perdidos 0,0 Ya La magia La magia Igual es un juego para niños Sí, un poco La verdad Pero bueno Bueno Vale Que presionemos los botones Lo de siempre ¿No? Sí Abro Que te abro Se me ve un oscuro Dani Sí, por un lado Sí A lo mejor me lo tengo Que poner más en el centro Es posible Yo voy a hacer un trasvase Voy a poner esto así Y así se me verá ¿Ahí mejor? ¿Denich? Bueno Un poquito oscuro, ¿no? Un poquito Voy a hacer un truquilis Estás como en la oscuridad En una penumbra rara ¿Ahí mejor? Sí Sí Se te ve un poco Bueno Sí Si es que De tal forma Sí Venga, vamos Vamos, vamos Donald Por aquí No, aquí no es ¿Pero por qué estamos Otra vez aquí? Porque hay que meterse Otra vez aquí Hemos muerto Siete vidas Estamos en Alicia En el País of the Maravilla Nivel final, chavales ¿Es el final? Sí Dice Jason Que es el final Se lo sabe de memoria Jason, tío Joder, Jason ¿Te acuerdas? ¿Este qué pasa? Eso que jugaste Está bugueado Ah, vale Hay que hacer la magia Oh Ah, gracias Gracias Gracias, cartas Ya está, graciosín Que viene aquí a darnos Cuidado, cuidado con el alfil Ya está Fuera Por arriba no te hace nadie Nada, eh Con estos agáchate Yo voy por abajo Pírate, pírate No, Mickey Te han matado, Mickey Súbete aquí ¿Dónde? No puedo Ah, vale Ahí, perdón Agacha Aquí, aquí La campana Cuidado Yo por este No Cuidado Ah, sube Se pira ¿Puedes? Baja No No puedo Joder, que fallo, ¿no? Que no puedas Venga, va Hombre, bastante Que hemos jugado doble Ah, pero se pira Tienes que saltar Tienes que saltar Va loco Joder, va loquísimo Se mueven, eh Al saltar Se mueven Joder Va loquísimo esto No puedo, tío Es que es complicado, eh Hombre, no mucho, ¿no? Sí, me salta a tomar por culo No puedo tirarte la cuarecita Anda, vente Anda, vente Anda, vente Pero ten cuidado con él No, porque es el de Alakazam ¿Es el amigo? Sí Vale Dile hola Es el de Alakazam Este también Alakazam Alakazam Qué bueno Pero, ¿por qué vas tan loco, tío? Luego me dices a mí Muertecito, ¿no? No lo sé El sombrero, loco Yo creo que tú cogería el sombrero Ya, loco, pero Estoy mareado A ver, voy a intentar hacer una cosa, chavales Voy a intentar no salvarle a Donald ¡No! Yo sabía O sea, sabía que ibas a pasar Cuidado Cuidado, Alfil No puedo, no puedo Pero mátalo Por salvarle, tío Despacito Perrazos Eres una rata Eres una rata Presmi Hay que elegir ¿Cuál pulsamos? ¿Este? ¿Pero cómo lo pulsas? Presmi Aquí Vente aquí Pero hay que pulsar Súbete a uno Súbete a uno A este Cuadrado Dale al cuadrado No Bueno, pues vámonos Hay que hacer aquí Entra, entra aquí Ah, no, no podemos A ver, para acá Para acá ¿Y abajo? Abajo, derecha ¿Aquí? Aquí, aquí No, hay que pulsar, tío Vale Agáchate Y dale a algún botón ¿Sabes cómo va esto, Jason? Aquí Ponte encima Se ha quitado Se ha quitado Ah, no Es una cosa rara Veo el castillo de fondo Qué bonito Ah, que lleva un sentido Vamos por encima ¿Hemos vuelto al inicio? No, no, no Hemos ido a un nivel especial Joder Ah ¿Es el inicio esto? Joder Sí Los perrorros esos Joder Vale, pues te has quedado con el que era Sí Cógete el kilo Cógete el kilo Joder, si es que ya soy un pro Venga, vente Bien Otra vez Todo entero, tío Sí Eh, pues es una movida, eh Ah, lo has hecho tú ahora Yo sabía hacer al Donald, tío De pequeño A ver, ¿y ahora? No He muerto, cuidado Ya Aquí vamos a perder el video No, tío Joder Bueno El nivel final es Cuesta, eh Joder Es un poco coñazo eso, eh Joder Cuidado con él A mí nunca No me ha convencido Lo de las sabanitas Pero bueno Bueno, venga Vamos a intentarlo bien ¿Puedes? Lánzame ¿Pero qué haces? Ah, bueno Es verdad ¿Quién hace la lagazan? ¿Tú o yo? Déjame Déjame a mí Este que hacerlo muy tranquilito, eh Nada, que nos queda ya nada, tío Venga, ya está Sí, sí Pero dale otra vez Ah Venga, eh Aquí cada uno a su bola Vale Me refiero Se trata de pasárselo Y ya está Me he tirado por Porque me he caído encima de ti ¿En serio? ¿Lo has visto? No Claro, me he caído encima de ti Y se ha caído Qué flipada Cuidado a la izquierda Joder Los botones, tío Son horrendos Venga, vamos Qué perritos, eh Las Vale, Presmi Eh, cuál Esta no era Esta, esta no era Esta nos ha llevado al infierno Yo pulsaría esta A ver, espera Algún sentido tiene que tener Yo soy picas Y tú eres corazones No, no, no Por orden, mira Es muy fácil Claro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Van por orden ¿No lo ves? Mira De derecha a izquierda Es Uno Tres Cinco Seis Dos Vale, vale Venga, dale al uno Pero tenemos que dar los dos Ah, y ya está Vámonos de aquí Vámonos de aquí ya Jefón Uy, hay que elegir ¿Elegimos puerta? ¿Qué significa que hay que elegir? ¿Por cuál? ¿Por esta? Espérate, espérate ¿Cuántas hay? Ah, hay otra aquí No, es un fake Es un fake ¿Cuál te dice tu instinto? Esta Siempre la del medio, tío Siempre ¿Otra vez a empezar? ¿Te imaginas? No me lo puedo creer ¿Esto es verdad? O sea ¿Esto es verdad? ¿Es así el juego en verdad? ¿Es así de puto el juego en verdad? Tío ¿Estamos locos? ¿Es así el juego en verdad? ¿Lo manejas tú o yo? Tú, tú Yo, yo Con el salto Escúchame Espérate, a ver si solo es esta pantalla y ya Como se otra vez el juego desde el principio Pues está en la primera pantalla ¿Está en la primera? ¿La segunda? Pasa, pasa Déjate de mierdas Déjate de cartitas y pollas Ve para atrás Déjate de cartitas Porque esto ya es pa enfadarse, tío Porque que empieces el nivel de nuevo Ya jode ¿Habéis vuelto? No ¿En serio? ¿Hay que empezar el juego del principio? No, no Pero solo esta pantalla y ya Porque si no el juego es la mayor estafa que he visto en mi vida No creo, Jason, tío Que por cuestión de azar O sea, que tengas que adivinar O sea, son las Le ha hecho este juego La No sé Las apuestas del estado O no sé Me imagino que será pasarse la pantalla solo A ver Vale Joder, menos mal Menos mal Pero aún así Una pantalla entera A ver, si esta es la segunda, Davis A lo mejor va por orden Igual que lo hemos hecho al revés ¿Hemos abierto esta o esta? No, no Ah, bueno, esa Sí, hemos abierto esta Hemos abierto la tres Esta Vamos a abrir la primera La primera Esta Ahora me toca a mí elegir Bueno Dale, para arriba ¿No se abre? No ¿Qué cabrones? ¿Por qué es esta? Esta Esta, venga Esta, ¿por qué sí? Escucha, quédate Vamos rápido Quédate con la copla Vale, la segunda Cuidado, no te maten Pero, ¿pasársela entera otra vez? Que sí, que sí Están las pantallas largas, eh ¿Están largas? Sí Qué difícil, tío Pero Ah, vale, vale Uf Menos mal, tú Vamos por orden A ver, espera Esa Vamos por orden, tío No lies Porque la vamos a liar Hemos abierto Esa Esta Y la segunda Y la primera no nos deja, ¿no? A ver, vete la primera Pues vamos a abrir esta La que está en el medio La que está en el medio Esta La del medio de las dos Ay, mira Vi un señor ahí Un señor Es que antes de abrir Escucha Vale Para saberlo, para la próxima Te deja abrirla un poquito Sí, claro Y si quieres no entras Sí Sí, sí, sí Le abres un poquito Que sí, que sí Y llamas Hola, buenas tardes Mira, venía a entregar un paquete de Amazon Venga, tío Ah, no, no es aquí Y cierras ¿No lo has visto? Que sí, que sí Sí, sí Hola, Amazon No, no es aquí No, no es aquí Es arriba En el segundo Vale Que sí, David ¿No lo has visto? Que no Que se podía al principio Joder Será pasarnos cuatro tonterías Y ya está No creo que No creo que haya que pasarse todo Vamos por aquí arriba Sí, por ¿Ves? Mira Esto sí mola Porque aquí no pudimos antes Súbete Uy Ah, vale No puedo Joder ¿En serio? Joder ¿En serio? ¿Nos acorralan? Al cojo ¿Cuánta vida nos han quitado? Joder ¿Qué ha pasado? Que me ha caído un dado en la cabeza Espérate Que este Basta que nos acerquemos Para que reviva El tonto polla este Gracias, tío Menos mal Sí, sí Vamos a saltar ¿Puedes tú o no? Joder Espérate, tío Que con tantos botones raros Cuidado Cuidado el dadazo Nada más que saltes Te va a caer el dado Sigue por ahí el tonto Escucha Enterita, eh No, no Ya está La cuesta y ya está Venga, hombre Y me está esperando ahí Déjame coger el caramelo Raro No muere Un coñazo Se nos van los espectadores No me extraña En serio, entera Vamos para adelante, tío A lo loco Cuidado Venga, vamos Déjame quedar menos, tío Si nos tiran alguna vidota Por lo menos Cuidado el lado Cuidado, eh Que bota doble Joder Madre mía Sería entera, tío Hay que pasarla entera esta Joder No he hecho los botoncitos Venga, Donald Madre mía, chaval Qué locura Qué locura Esto es una locura, tío Pasar uno a través del principio Me flipa esto, eh Tío, esto es de ser un desgraciado El que ha hecho este juego Es un puto desgraciado Vale, este va a me caer Bueno Fíjate que el juego Iba a sumar Esto macho que le reste, tío Estrellitas Es que son muy perros No puedo inventarse un nivel Esto, para mí Le resta estrellitas, tío Es bueno Te queda una vida, eh Ya, tío Porque como eso Todo ya A las dos de la madrugada Pasas el juego Dice Dani Joder, tío Es que esto no es normal, tío Estás indignado, eh Estoy indignado Porque esto Me parece muy Porque Si dice No, hay una lógica detrás Pero Déjamelo Ay No, era cargador Pero es azar Es azar todo, tío Es que es puto azar Venga, ya Abajo No me jodas que seguimos No, no, no No, no, ya está Vale A ver, abre un poquito Las tres del medio no son Aquí No Esta la hemos abierto antes Sí, sí Esta Abre un poquito Abre tú, venga Pero tenemos que estar los dos Vete, vete No Jason Jason, tío Estamos en una zona Donde nos están haciendo Ah, sí No he recordado Esto es exclusión Sí, tío Pero es que ni manera de Bueno, venga, vamos Me parece, tío Dale O sea Fíjate El juego El juego ha podido ser Una maravilla Y me parece ahora Un dolor de cabeza Dale, venga Vamos Vamos a pasándolo, papá Dale Mira para abajo, ¿no? Claro Te estoy dando Pero que vas a estar dando Sí, sí Dale, para abajo ¿Ves? ¿No ves que se agacha? Mira, me agacho, tío Pero no le sale de la polla Joder Sigue Trabaja Sigue trabajando Corre Esto le resta Estrella Yo le pondría Totalmente, tío El Castle of Illusion Es mucho mejor Sí Sí Fíjate que a mí Bueno, más o menos A ver, que sea cooperativo Pero se repiten Todo Tampoco me lo esperaba Mucho mejor, ¿eh? Venga, vale ¿Cuándo nos queda? Tío, vamos a ¿Esta? Es que la última no sabría Sí, la que no sabría La primera Vamos a ver la primera otra vez Bueno, venga Esta, esta Como sea la primera Que la abrimos Esta, esta es Míralo Cuidado, brujón O sea, en la última Somos también muy tontos, ¿no? No No, no Es que eso es suerte Ah Que se aleja Mira Si te vas, se va Pues nada Pues alejate tú Y uno va por ella No, ya está Hay que saltar Hay que avanzar Si no la puedes hacer, na Ten cuidado Que te va tirando hoyos Uy Ya sé quién es Hay que ir despacio Ve despacio Pero Espera, perdón Perdón Ya está Tampoco se va Qué perro, macho Justo cuando voy a saltar Me mete el El mantazo Escucha esa música Esto es como muy Muy zen, ¿no? Oye, vosotros sabéis De un juego Que hay de Niki Que es de Creo que es de la super Que se disfraza de cosas Ese también mola No puedes hacer nada Tío Se disfraza de bombero Creo que es el Magical Illusion O algo así Ese está guapo Es que me suena, eh Ese está muy guapo, tío Se disfraza de cosas Ay, déjame el caramelo, tío Cójalo No, me tengo que subir En ti Qué Es gracioso Jugué el 2 en Megaride Mira, es que me ha recordado Justo esto Al juego que os digo De los disfraces ¿Ese cuál es? Es el que te digo Es de Niki De disfraces Que se mete como En una especie Como de De cortina Y se disfraza de bombero De varias cosas Está muy guapo Cuidado Ese Pita por ese Cuidado Que bajan los Cosas raras Los No sé Cuerpo metal raro Cuidado Se lo podrían haber currado Un poco, ¿no? Uh Joder Me ha matado, tío Vale, vale Está bien Seguimos Cuidado pinchagos Sí, claro Ah, vale Quieren el cochecito Ah, el carruaje mágico Espera, espera Joder Es que el tío se tira Como un logueras En el carruaje mágico Ay, corre Cuidado Corre, corre No te vayas Ya, ya Te espero Te espero Qué bien A dar por culo esta Ahora Ha muerto Corre Corre, ven ¿Cómo voy? Estoy aquí Pero Pero Joder Joder El cintas Venga Venga Venga, la cajota Vamos a la caja Venga Venga, la caja mágica Joder Uy Esto tampoco sirve para Para mucho, ¿no? Lo de ponerme ahí No, no, no Hay que intentar ¿Tú quieres Tú deseas jugar En un player mode? No, no No Ah, claro Te salto Pero me quieres ayudar Me ha salido a mí ahí, eh Mickey Circus Mystery A eso jugábamos a dobles ¿Te acuerdas? Ah, pues Ese queremos jugar, Dani A dobles, tío Yo no sabía que era dobles Ah, ese se puede Pero es a dobles Uno Cuando muere una vida, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que nos han matado Empezamos desde ahí, ¿no? Pero escúchame ¿Pero que nos han matado ¿De qué? Ese, ese Es el que digo, Dani El del bombero, tío Que mola No puede ser, tío ¿Esto es el nivel uno? No, no Este es el nivel anterior Pero de... Este juego es una pesadilla, eh Es que... Pero escúchame ¿Por qué salimos aquí? Bueno, vamos ¿Qué hacemos, tío? ¿Seguimos? Lo pasamos Agáchate Que no te mate Ni un toque Pero... Tío, le tengo Pero escúchame ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? Porque nos han matado ¡Qué bajona de juego, eh! Pero escúchame ¿Después de este nivel Ya estaba lo de... Las puertas? Sí Pero quedaba mucho De flechita Me parece una locura, eh Me parece que... Porque si el juego fuera dinámico o algo Dices... Del 2 ha bajado el 1 Para mí Sí, sí Sí, sí O sea... ¿Verdad? Uf Tío, pero es que nos ha costado Lo siento, Jason Que te mola mucho Bueno, también tengo que decir una cosa, Jason En un player seguro que a lo mejor... Mira, ese... Dani, ese hay que apuntarle El... The Great Circus Mystery Starry Mickey Mickey Minnie Podemos jugar también a dobles Pero creo que nos vamos a dar un descanso de este, eh Sí De Mickey's De Mickey's Sí, sí Cuidado, eh Acuérdate Truquitos Tío, estoy un toque, tío Espérate Espérate, espérate Espérame Te espero, te espero aquí Uf Es que me ha dado la prisa, tío Se nos ha matado Tío, pero... Igual tiene un diseño de nivel medio feo Me imagino que será el otro ¿A cuál se refiere? Al otro Mickey Vale, era el primero, tú Sí ¿Te imaginas que ha cambiado? Es que encima es azar Y te llevaba otra vez a una pantalla anterior ya a esto, ¿no? ¿Y este cuál era? La última, ¿no? También ¿Te imaginas que está descoloca? Ojalá Pues... Este no era, eh Pero, tío, está descoloca ¿Qué hacemos, tío? ¿Seguimos o...? Tío, estoy hasta los huevos un poco, eh Está descolocado Venga, vamos a pasarnos a la que esta era rápida Esta sí No No Esta era rápida Sí Esta sí Pero como que caigamos en una... Que no sea... Aquí acababa, ¿no? No, pero un poco más Pero sí, estará rápida Ahí, ahí, ahí Vale Esa no es A ver, espera un momento Espera A ver, Jason, tío Ayúdanos ¿Esto qué es? No, no, esto es azar Que no, hombre Ir por orden y a tomar por culo Esto es puto azar A ver, si antes era la primera ¿Por qué no vamos a la primera? No, no, antes era esa La que hemos entrado ahora Ya, ya, pero digo, hazlo al contrario Esta Ábrela, pero no sigas dándole para arriba Dale y vete corriendo Dale una vez A ver, ¿habéis pensado que quizá no esté descolocado Y es que obliga a pasaros todas antes de dejarlos avanzar? No, tío Antes era nueva Esta no ha dejado entrar Dale arriba, va Le doy y una vez, ¿eh? Ponte en el centro Ponte No, pero no estás en el centro Dale tú para arriba Pero si es que no le estás dando para arriba, Dani Sí, sí, sí Ah, es que esta no la dejaba Esta no la dejaba Entonces Hay que Lo que dice Dani Lo mejor es que como sea eso Esta Esta, es esta, es esta De una Vamos por orden, tío Si es que qué mal da Dale una vez No, esta no es Sí, sí No puedes huir No Tienes que pasarte todas Por su Esta también es corta, tío No, no, no No va por orden Porque esta es la primera que pasamos ¿Sabes? Eres tú, eres tú ¿Soy yo? No, ahora soy yo A ver No soy yo, soy yo Venga, dale Dale rápido Hijo de chaval Espera Que no quiero que nos maten ¿Eres tú? ¿Por qué está subiendo? ¿No lo manejas tú también? Esta era rápida Si después de esta ¿Cuál era? Había una que era muy lenta, tío ¿Cuál? ¿No te acuerdas una que se tardaba mucho? Como sea Como haya que hacer esa otra Vale, ¿la tercera? Esta, ¿no? Sí No Tío Tío, esto es una puñetera pesadilla En serio No sé si hay gente en el chat O sea, gente viéndonos Yo creo que me hubiera ido Yo me hubiera ido Pero vamos, la vez anterior Dale Mira, que estás rápido Es que ya me da rabia Ya me lo quiero pasar, macho Yo, ya, sí Es que estamos a nada Mira, que no nos mate Ni un trice ¿Sabes? Ah, bueno, verdad Que no nos mate en vida Así ya está Claro Hay que ir Cuando nos pasemos esto Hay que ir con Stack que no te matan Estamos Jason y yo Seguimos los mejores Estás a un toque, Davis Los mejores Eso es verdad, macho Es que un toque, ¿no? Sí, tío Gracias por estar ahí Viendo estos desgraciados Yo y Dani Seguimos vivos Joder Es que no veo Qué sufrimiento de juego, por favor Es que joder Macho Al próximo Prometemos que tendrás La acción tendrá Vale, venga, esta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Esta No, el cocodrilo loco o no Esta era la larga, tío Vale, vamos con cuidado Que no nos quiten trice Déjame ir delante Déjame ir delante Que tú tienes un ¿Vale? Sí, sí, sí Déjame si hay caramels Sí, sí Con cuidado Aquí seguro que Ah, no Aquí Sí, aquí había algo Yo creo que incluso Ah, sí Por ahí había un caramelo Joder No había ahí Ah, ya lo han quitado Yo creo que es mejor por abajo A ver Yo iría por abajo Devis Más fácil Por ahí hay muchos tocapollas A ver, bebé Déjate de angelito Vente por aquí Vamos por aquí Cuidado Vale, caramel Bien, bien Yo creo que por aquí es más fácil Que no te tienes que estar agachando Sí, sí, sí Estoy contigo ¿Ves? Mira todo lo que nos hemos ahorrado Cuidado con los dadacos Mira, otro caramel Píllalo Voy Agáchate Ah No, pero agáchate Es que hasta los botones son En vez de agacharte Y andar normal No, le tienes que dar el botón Para avanzar Ya somos haters del juego Tío, hemos pasado de ser Lovers Total A ser super haters Venga, vamos, vamos Cuidado Cuidado el dado Vale, vale Y hay sin más caramelos Bueno, ya estoy más que tú Sí, sí, sí La próxima vez jugar Cada uno a Pantera del Rey León Que en 20 minutos está pasado El Rey León hay que pasársele Sí, el próximo La saga Disney Ah, vamos para abajo No, por abajo Por aquí no se puede Creo Pero Babys Dime ¿No lo veías el dado? Pues a lo mejor sí Pero es que estoy un poco cansado ¿Sabes? Ya Vamos para abajo Ya está Vamos por aquí, venga Cuidado de atrás Nah, déjale Ya, ya El cono El cono hombre Esto solo aplica en dos jugadores Tú Te lo ponen así Para que desjorobes Es que no tiene sentido Uf El bebé El bebé Cuidado Joder Ahora le va por saltar al muelles Déjame, déjame Pero que deje, de deje No, que quería que era un regalo Es el soplapolles Jajajajaja Jajajajaja Qué picado, macho El señor este del conito Déjamelo Mira, mira este señor Es que El caracono El cono hombre El cono hombre mola El cono hombre Vale El hombre cono El cono ¿Cuál nos queda? Esta y la otra No, es que la otra no se puede entrar Es esta sí o sí No hay más Es la última Te tienes que pasar la pantalla entera Vale, 6 strikes Cuidadito Ah, le hemos dado Le has dado, le has dado Con cuidado, eh Vamos, que ya estamos Guarden, guarden Guarden Toda la razón F2 No, tenemos 6 continues No vamos a guardar Venga, vale Somos ¿Qué somos? Somos Tryhards Somos un loco Espera, espera dónde va Creo que tenemos 6 Cuidado Que vas como un loco macho De la colina Déjale que se meta A que no se cae El gilipoll Ah, bien, bien Menos mal Digo, pues si no Lo quito Confiamos en nuestra habilidad Jason Que las 6 continues Que tenemos Este tiene ¿Cómo se llama ese? Cuidado Cuidado con la bruja Pirugis Cuidado con el cara El cuerpo Segueta El cuerpo Segueta Igual lo duro es el nivel El jefe final es un chistaco Menos mal Vente, loco Que hay que apretar aquí el botón Ping El hombre El hombre Con cuadraditos Que no ha muerto El hombre con cuadraditos El hombre Segueta Es como una segueta Es como algo de Tío, no estás así con la sombra Qué pasada Sí, me he fijado Hacemos texto Que se hace en la oscuridad De Sombras Mira, un águila Yo también confío en vosotros Igual que en Mario Con los que lanzan martillos Que nos joden Los Rogelios Los Rogels Tío Y cuidado en la sección de arriba Para ahorrar vida Vayan por los general agachados Y repartiendo porras Vale Gracias Cuidado Cuidado con segues Bueno Espera, espera, espera Espera A la que venga ahora Espera el carro mágico Ahora Y ahora por el otro, eh Cuando venga Ahora Joder Corre, Miki No, no, no Para, para Gracias, amigo Es que ¿Ves? Bien, bien hecho Venga, ahora Tenemos que esperar Porque está la bruja Ahora Corre, corre Ve corriendo Ve corriendo Para, para Que tenemos una vida, eh Trae, Jard Tenemos solo una vida Vale, no pasa nada Ahora Uff Ahora Cuidado con la brujota Virujota Vamos, vamos A la cajita Venga, venga Empezamos con todas las vidas Que me caigo Que me caigo Que me caigo Métete, métete Ay, que Yo no me caigo Ay, 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 ay Vale Aquí Tenemos que saltar A la derecha ¿Vale? Cuando caiga en picado Ahora sí Un momento Traeja A la derecha, eh Corre Bien Somos unos pros Vamos Vamos Agáchate Sí, aquí es donde dices Aquí agachaditos Ah, vale Y dar Y dar Y escobas Vamos Vamos No me escobes, tío No me escobes Perdón Es que estoy Escobéalos tú Me pongo que a tortura No corras, no corras No es así A lo chulo A lo chuletas Cuidado Tú por ese Tú por ese Gáchate, gáchate Tú por ese Ahora voy a ayudarte Vale Cuidado Cuidado Es que la música ya Hasta no me Estamos a una vida, eh Traejar Ya, ya Eso cae del cielo Cuidado que viene Segués Viene el Segueta Segués Ostras Cuidado Agáchate, agáchate Carteros comerciales Sí, sí, sí Vienen de correos No corras, no corras Atrás, atrás, atrás Espolvorea atrás Espolvorea Sacude el polvo Anda Cógelo tú, cógelo tú, amigo Cuidado con el Segués Es que ese Ah, no se cae Sombrero, tío Toma ¿Qué te da el sombreraca? Ah, un try Tenemos siete, tío Vamos Ya sobraos Ya no lo pasamos Vaya full agachados Porque se vuelve un bullet hell Ostras Agacha, agacha Y esa detrás Joder, pero en realidad Es muy fácil el juego Sí, sí Facilísimo Y es malillo el juego O sea Ya, sí Ya le estamos poniendo Media estrella, eh Hombre Hemos jugado peores Yo creo Pero es que Nos ha matado eso ¿Lo has dado tú? Sí Vale Siguen, siguen Siguen fieles, macho Sí, ahí hay gente fiel Va Va, eh Dale Bien Lo que nos ha matado Es pasarnos Todas las pantallas Dos veces Sí, tío Nos hemos pasado Todas las pantallas Dos veces No, no Tres Nos hemos pasado La normal Ah, vale, vale Que estás hablando Vale, vale Nos hemos pasado No, no Es que para flipar Nos hemos pasado Todas las pantallas Y luego Nos las hemos pasado Otra vez En las puertas Nos han matado Y otra vez más, tío Sí Cierto O sea Es como si nos hubiésemos pasado El juego tres veces Sí, sí, sí Se han flipado Es cierto que las pantallas Luego nos han pasado El Segustino ese El modo 2P está muy bien Pero la parte final De las puertas Me pareció feo Confirmo Sí, sí Total O sea Sobra Sobra muchísimo Y ya Y ya Ya se acabó, eh Disfruta, ché Disfruta del juego, tío No vas a volver a jugar Con tu vida Porque hemos Acertado también En los cubos Que te caías abajo Porque eso a lo mejor Te ha llevado otras pantallas También También, sí Dale Vamos, eh ¿Estás preparado? Venga, vamos a disfrutar Disfrut Ostras Del cara Mierdas este Tu aventura Su aventura Tenía aquí Nunca me matarás Ostras Yo no voy Me dan miedo Vale, ¿este Fantas? Quédate, quédate Quédate, quédate ¿Dónde estoy yo? ¿Pero qué estás haciendo, Dani? ¿Qué haces por ahí? Ir al otro lado, tío Aquí Estamos en un lado cada uno Vale No le puedes dar guantazos Sí, yo que sí No Hay que darle Ah, ya sé dónde hay que darle ¿Dónde? Al puño Ah, no ¿Qué puño? No sé ¿A quién hay que darle? A la cara A la cara A la cara A la cara Full spam a la cara Vale, gracias Vale, vale Joder Joder, macho Escucha Tryhard Ten cuidado No, los estos no mueren Joder Es que voy a saltar Qué falso, tío Ahora Toma, le damos Ah, que esto se cae Sí, sí, sí Cuatro vidas, eh Voy a descansar Tú, cuatro vidas Tryhard Ten cuidado Es que ¿Qué me ha matado? Ahí Me ha matado El aire me ha matado ¿Pero qué me ha matado? Ahí Ah, que si le toca Si te toca la cara Te mata también Escucha Tryhard Dos vidas ¿Guardamos? Voy a descansar Voy a descansar No, no, guarda, guarda Espera ¿Pero qué hace? Tranquilo, tranquilo F2 Espera F2 ¿Seguro? Dani Si además lo pone aquí arriba Si te fijas Genesis Plus GX White Sí Por eso lo saca En división novenos Vale, entonces F2 Qué trampitas Vale Está a punto de morir Ya, ya Este es el malo de Goofy ¿No? Sí, el Pit Joder, tío Es que encima esto es aleatorio Vamos Vamos Quita de encima Que me besas Ole, ole, ole Te tiro a la lado Mira Pit Ahora es amigo ¿No? Mátale, mátale Que no, que no El libraco Que te vayas Uy ¿Cómo escapar Del mundo de la ilusión? Sí, por favor Quiero escaparme Ya, venga Abre Por favor Quiero ir a mi casa Ostras No, por favor Te imaginas ahora pasárselo otra vez todo Ojalá Por cuarta vez Ojalá Entonces yo le pongo 5 estrellas Como ahora te lo tengo que pasar de todo Mira, se van Le pongo 5 estrellas Te lo juro O sea, sería maravilloso Ha sido muy cortito Mira Mira los ¿Quién está? Los ¿Cómo se llaman estos? Daisy Los gilitos Los gilitos Los Jaimito, Jorjito Y Juanito Y Periquito Y esta No, Periquito no Y Pluto Y la vaca loca Pluto, ¿dónde está? Sí, Pluto está Ah, Pluto Uuuu ¿Cómo fue una obra de teatro? Uuuu Está guapo, hombre Te ha chamuscado la cara Ha estado guapo, tío Thank you for playing Baby, te lo estás perdiendo Mira cómo aplauden Están disparando Yo creo balazos Lo que suena es una metralleta Mira, mira Que no va No sale el conejo Madre mía Bien Gracias por jugar Ya me lo has dicho antes Es la segunda eje Muy bien Pues nada Pues hasta aquí El Mickey Ah, se van A ver a dónde van Emirin Emirin ha hecho todo, tío Yo quiero No Y Yagami Yo quiero ver quién es El que se le ha ocurrido La idea de las puertecitas Escucha Dice que Jason que escuchemos la música Venga Vamos a subirla Súbela Ahí abajo Ahí Ahí, ahí 30 Ya, el máximo Quién Por favor Quiero Ver el nombre Del que ha hecho Lo de las puertecitas Lo pone tal cual Atento Puertas Fuerzas Fuertas Fuerzas idea Ha sido Bert Especial gracias a Bert Bert y Ray Estos son Jason Jason, mira Ah, que ha hecho el juego Jason, tío Claro, por eso se lo sabe Claro Ponía Jason Blue Sadman Puto Sadman Tremendo ¿A dónde van Mickey y Donald? Iros a casa ya ¿Qué hacéis por ahí flulando por el bosque? Mira Adiós Jason Five Jason Five Pues nada